Ok, así que nosotros regresamos, gracias por continuar con nosotros y estamos disfrutando lo mejor de la música Acá en Canal 35 Interacción Musical, pasándola súper bien Bueno, ya que nosotros vamos a jugar una mesa de VR, ves que acá en Centro Recreativo Valeria Estamos completamente felices, así que acá si usted quiere encontrar piscina, cancheta para jugar fútbol Si usted quiere encontrar animalitos para recrearse, para tomar fotografías Acá también arriba hay también unas hamacas para pasarla súper bien Y por supuesto vamos a jugar billar, bueno, por cierto a mí me pegaban unas macanadas por ir a jugar billar Pero bueno, ahora que ya estamos grandes ya como que vimos como que no es muy malo Y ahorita vamos a jugar con Santiago, ya vamos a armarla para ver quién es el mero toro jugando billar Así que disfrutemos y sigamos pasándola súper bien con Interacción Musical ¡Gracias! 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 ¡Pues que sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya despacio! ¡Suscríbete! 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 A Genesis Beauty Salon Un lugar donde le atienden Para hacerle una transformación completa Si usted quiere hacerse un secado, alisado Pintado, un acrílico Y también quiere hacerse un pintado permanente Genesis Beauty Salon es la mejor opción Si usted quiere hacerse un manicure, pedicure Visítenos sin ningún compromiso Estamos ubicados frente A la iglesia adventista en Barrio del Centro También estamos llegando gracias A la frontera Un lugar donde le atienden los mejores platillos De comida, camarones al ajido, camarones Empandizados, sopa marinera Carne con verduras, también la tiene Comida económica Baleadas, pastelitos y también Le digo, está ubicada atrás de Minor Food en la zona viva de la ciudad De Tocóa, estamos llegando gracias también A GVIM Store, un lugar donde Encuentra la Ropa veraneante, para que pueda venir También a disfrutar así como lo estoy haciendo yo Usted se pregunta, ¿dónde compré esa ropa? ¿Qué ando vestida hoy? Bueno, la compré En GVIM Store, un lugar Muy bonito para que se pueda vestir Este verano 2018 También venimos gracias a Tiendas Vlog, un lugar muy especial donde le atienden Para darle ropa Para Semana Santa 2018 Si usted quiere pasarla súper bien Visítenos, visítenos que le atendemos Con todos los combos, ropas originales Tenis Nike, tenis Adidas Si quiere snack bag, planas, encombadas Como usted lo quiera, estamos ubicados frente Al Banco de Occidente En Barrio del Centro, también venimos gracias a Angel Boutique, un lugar donde encuentra Los mejores trajes para 15 años Y sus accesorios, así que somos Angel Boutique, que le atiende también Ropa para damas, caballeros para niños Fajas, anteojos Monederos, carteras Y todo lo que busca para Su bebé, así que vamos a una Pequeña pausa comercial, no nos cambia Porque al retorno venimos con más Ya volvemos En Trenchtown I'm on my mission Where we pray that this Straight away All the nations Let me be the love that comes from The sun Let me be your rainbow rising on